Parlamento Centroamericano, pronunciamiento. El presidente del Parlamento Centroamericano y la Secretaría de Junta Directiva por el Estado de Nicaragua, que los gobiernos de El Salvador, Nicaragua, Panamá y República Dominicana, en el marco cada uno de su política exterior, ha reconocido la existencia de una sola China y por consiguiente han establecido sólidas y fraternas relaciones con la República Popular de China. Por tanto, expresamos nuestra plena convicción de que el derecho a la salud es un derecho humano y como tal debe ser tutelado por los estados. Y en este caso, al reconocer una sola China, corresponde a las autoridades de la República Popular de China velar por la salud de sus habitantes en todo su territorio nacional y ante los organismos internacionales. En consecuencia, reiteramos nuestra firme convicción de reconocer una sola China y su gobierno encabezado por su presidente Xi Jinping y la apertura para la participación de la República Popular de China en los órganos y organismos del Sistema de Integración Centroamericana como representante único del pueblo chino. Guatemala, Ciudad de Guatemala, 27 de abril del 2022. Guillermo Daniel Ortega Reyes, presidente. Aida Blanco, Talavera, secretaria. Gracias por informarte con nosotros. Ahora te invitamos a suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro contenido.